¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo sanar un corazón roto. Y yo sé que a lo mejor a lo largo del video va a haber muchas personas que me van a odiar o van a decir, ay, está loca, ¿no? Pero es que les tengo que decir algo y es algo que a lo mejor puede ser como una gran noticia, que puede ser todo un shock para ustedes o puede ser algo que ya sabían, pero que están esperando alguna fórmula mágica para poder salir de ese sentimiento. Y a lo que me estoy refiriendo es que en el momento en el que nosotros terminamos con una relación, nosotros obviamente nos ponemos tristes, pero el tiempo que dure esa tristeza va a depender enteramente de nosotros y de nadie más. ¿A qué me refiero? A que a lo mejor nosotros, cuando terminamos una relación, pues es obvio que estemos tristes, es obvio que tengamos un sentimiento de pérdida, es lógico que nos sintamos mal, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un sentimiento de pérdida, obviamente guardamos cierto luto, es decir que sí, necesitamos un tiempo, un periodo para poder de alguna manera, pues, sacar, por así decirlo, todas esas emociones tristes, a lo mejor llorar, etcétera, ¿no? Y acordarnos a lo mejor como de todas las cosas que pasamos dentro de la relación para que de alguna manera pudiéramos dejar ir a esa persona, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría de las veces es que nos quedamos estacionadas en el, es que estoy triste, es que me siento deprimida, es que ya no estoy con él. Y yo entiendo que pueden ser relaciones de muchos años, ¿no? O sea, puede ser que estuviste casado, puede ser que eran novios nada más, pero que es una relación que ya llevan bastantes años y que por eso es que cuesta tanto trabajo de pronto dejar ir a esa persona. Pero aquí, ojo, para aquellos que están esperando esa receta mágica en que yo les diga, esto es lo que tienes que hacer y de esta manera es que vas a sanar ese corazón roto, lamento decirles que no tengo ninguna receta mágica que proporcionarles, porque el sufrimiento es opcional. Tú estás sufriendo porque tú quieres sufrir. Para poder sufrir necesitamos tener pensamientos negativos. Entonces, si yo tengo pensamientos negativos, obviamente me va a llevar al sufrimiento, ¿vale? O me va a llevar a la tristeza, a seguir en ese estado de tristeza. Si yo tengo pensamientos positivos, no voy a estar en ese estado ni de tristeza, ni de sufrimiento, ni de dolor, ni de pérdida, ni de nada. Yo sé que hay veces en que está, digamos que muy reciente, el que hayamos terminado con una persona y ver a lo mejor en el parque a las parejas, etcétera, sí nos causa así como que siento cierto dolor, si quieres llamarlo así, cierta tristeza, porque pues tú ya no estás con esa persona, ¿vale? Pero no es lo mismo de estar como triste por el momento, porque dijiste, ok, es que ya está pareja y me acordé, a estar permanentemente triste, a estar permanentemente en dolor. Eso tú lo estás eligiendo, tú y nadie más. Aquí depende de cuánto tiempo consideres tú que vas a sufrir, cuánto tiempo consideres tú que vas a estar en esa tristeza, porque tú eres la única que puede salir de ahí. ¿Cómo? Pues hazte una dieta mental. ¿Qué va a pasar? Que al principio sí te va a costar trabajo. La dieta mental va a consistir en yo no me voy a enfocar en pensamientos negativos que me ocasionan tristeza, sino que me voy a enfocar en cosas positivas que me ocasionan alegrías. Va a ser como una dieta normal, como cuando te pones a dieta de comer. ¿Por qué? Porque habrá veces que sigas la dieta perfectamente, pero habrá veces que la rompas. Y aún así, al final a lo mejor de una semana, te vas a dar cuenta que bajaste de peso. Y lo mismo te va a pasar con esta dieta mental, en la que te vas a estar dando cuenta que de pronto ya no estás pensando tanto en esa persona. Otra de las cosas que me parece como súper efectiva, es que en vez de estar sufriendo y pensando en que a lo mejor perdimos a alguien, lo vean desde otro punto de vista. Y lo vean desde el punto de vista de me recupere yo. ¿Y por qué digo me recupere yo? Porque nosotros muchas veces por una pareja dejamos de hacer muchas cosas que a nosotros nos gustan, que a nosotros hacíamos antes de una pareja, y que por una u otra razón las vamos dejando. Las vamos dejando a un lado por dedicarle todo ese tiempo a la pareja. Y yo se los voy a decir como ejemplo, algunos de ustedes ya lo saben, ya vieron mi blog de me separé en diciembre. Apenas en diciembre, o sea, tiene bien poquito que yo me separé después de 11 años de relación. Yo sé que hay quien tiene muchísimo más tiempo de relación, ¿vale? Yo sé que pudiéramos hablar de parejas que ya tienen 20, 50 años juntos y que aún así se separan. Pero lo que quiero darles a entender es esto. Yo en el momento en el que me separé, obviamente sí lloré, ¿ok? No les voy a decir que no. Sí lloré, sí me sentí triste, pero fueron como 15 días. Y de ahí dije, no, vámonos, ¿ok? ¿Por qué? No porque la relación con mi esposo, o con mi exesposo, porque ya no es mi esposo, ¿verdad? Con mi exesposo haya sido mala, ¿ok? Eso nada que ver. Y como se los dije en el video anterior, no voy a hablar mal de él. Simplemente ya las cosas entre ambos no funcionaban. Yo sentía que necesitaba estar sola, que necesitaba separarme de él, a pesar de quererlo muchísimo. Pero yo sentía que necesitaba este pedido de soledad, ¿vale? Sí me costó trabajo, porque obviamente a 11 años te acostumbras a estar con la persona, ¿vale? Pero después de ese periodo que yo dije, ¿sabes qué? Basta. ¡Listo! O sea, ya. Y ahorita yo lo puedo ver y me da mucho gusto ver que tiene novia, ver que está saliendo con ella, ver que están planeando viajes, que están planeando negocios juntos. Estos cosas que a lo mejor en algún momento hizo junto conmigo, ¿vale? Porque eso me da la pauta de saber que él es feliz. Y de nuevo, ¿no? Si yo estoy feliz, yo sé que voy a atraer gente feliz a mi alrededor. Si yo estoy triste y deprimida, ¿qué crees que vas a atraer? A más gente triste y deprimida que te va a estar diciendo y recordando que estás en la miseria total y que estás en el sufrimiento total, porque eso es lo que tú estás escogiendo, ¿vale? Y vas a encontrar a más amigas que las acaban de dejar, a las amigas que están tristes, solas y abandonadas, ¿no? O que al menos así se sienten. Porque yo te puedo decir que yo estoy sola y no me siento ni triste, ni sola, ni abandonada. Me siento de maravilla. La verdad es que me gusta estar sola, disfruto mucho estar sola y en un blog anterior a ese lo aclaro. Me gusta demasiado este periodo de soledad que estoy pasando por lo tanto, de momento, no planeo dejarlo, ¿vale? Pero aquí es que tú te decidas, decídete por favor ya a dejar este periodo de tristeza, que de nada te sirve. Si ya pasaste 15 días, un mes, ya basta, ¿ok? Ahora sí que hagamos como el poema de Sabines, que no me lo sé muy bien, pero es el que dice que quiere 7 días para reunir todas las palabras de amor que se han dicho en el mundo y todas las cartas de amor quemarlas. ¿Para qué? Para que de alguna manera el fuego transmute, por así decirlo, la energía negativa que él tiene hacia esa pareja que se fue, ¿vale? 7 días, 7 días para poder olvidar a alguien, ¿vale? Pues bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Acuérdense que esto es para hombres tanto como para hombres como para mujeres, así es que, pues, bueno, aunque va un poquito más dirigido hacia las mujeres, si los hombres lo están viendo, aplica por igual para ustedes, ¿vale? Pero bueno, en fin, nos vemos la siguiente semana con más consejitos. Muchas gracias por verme. Sat Nam. Namaste. ¡Gracias!